Teodoro, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues ya es miércoles, avanza la semana, y me ha llamado la atención dos temas, Teodoro. Uno es esta reunión en donde ayer vi un reportaje de algunos colegas en diferentes medios nacionales, esta reunión de algunos consejeros del INE, que encabeza Guadalupe Tadej, con algunos gobernadores, sobre todo de extracción morenista, Teodoro, llegaron al punto, aunque lo niegan, de que a los colegas reporteros y reporteras los dejaron encerrados en un lugar con el fin de que no pudieran estar presentes en esta reunión bajo el pretexto de que era una reunión cerrada. Pero bueno, las imágenes que presentaron algunos colegas anoche, efectivamente, vemos una puerta cerrada, inclusive con llave, y los dejaron salir, pues, tiempo después, ya que había terminado la reunión, y lógicamente, pues, no pudieron tener, pues, respuesta ni de los consejeros ni de los gobernadores, bajo el pretexto también de que era una reunión privada. Y la pregunta que nos asalta a los ciudadanos, Teodoro, ¿realmente tiene que haber reunión privada entre el instituto que le toca manejar las elecciones a nivel nacional y en los estados con la coadjuvancia de los soples? ¿Realmente es lícito que tengan reuniones privadas y que la gente no se entere de qué hablaron o de qué trataron? Nos imaginamos, por supuesto, pero luego cuando nos imaginamos dicen que los periodistas inventamos o que simple y sencillamente, pues, nada más sacamos voladas o borregos. Pero yo creo que deben de pensar detenidamente en el INE, sobre todo Guadalupe Taday, que sabemos que es una consejera que llegó ahí, pero que se afín a la situación del presidente de la República, y a Morena, porque, pues, estos actos lo único que hacen es poner en duda precisamente la transparencia del propio instituto, que ha sido atacado y ha sido vilipendiado desde el inicio de esta administración, pero ahora ya no lo es, porque, bueno, al salir Lorenzo Córdoba, que era, pues, el enemigo cantado del presidente, pues ahora Guadalupe Taday se da la tarea de, con otros consejeros, tener este tipo de reuniones, pues, totalmente cerradas, discretas, o, pues, secretas, para decirlo con todas sus palabras. Así que, bueno, habrá que pensarlo mucho. Por otro lado, también, ayer hubo zafarranchos en la Cámara de Diputados, porque, pues, no se permitió, algunos diputados no permitieron y rompieron la reunión, porque iba a estar presente justamente el subsecretario de Salud, López Gatell. Y con todo y los datos que ellos tienen, Teodoro, hay que ser puntuales. Yo tuve una cita, por ejemplo, y creo que en alguna ocasión ya te lo comenté, tuve una cita médica el 6 de junio, es decir, el 6 del mes pasado. El doctor me dijo que requería de hacerme unos análisis, y sí, efectivamente, acudí a la clínica que me corresponde, hice la solicitud para que me hicieran unos análisis, y tengo mi cita, tengo mi cita para el 7 de agosto, es decir, unos análisis que mi médico necesita para ver cómo estoy de salud, pues me lo dan prácticamente dos meses después. ¿Qué pasaría si realmente me estuviera yo muriendo, tuviera alguna situación? Pues ya, a lo mejor ya ni contara o ya ni acudiría a la famosa cita de los análisis. Que sí voy a ir, porque, pues, tantos años de estar cotizando al Seguro Social y luego no tener, pues, el servicio como que no es nada adecuado. Pero el problema que me llevó, me lleva después a otra cita, al Hospital del Seguro Social, allá a Plan de Ayala. Me atienden, sí, pero cuando me dan unas gotitas que necesitaba yo, en la farmacia me dicen, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, señor? Pues mejor cómpralas, porque aquí no hay. Te estoy hablando de un testimonio personal, Teodoro, ¿eh? No me lo platicaron personal. Y bueno, pues, ante la necesidad del medicamento, pues tuvimos que comprarlo en la farmacia, porque, pues, no podemos estar, o sea, la enfermedad, yo no le puedo decir a mi enfermedad, espérate tantito a que llegue el medicamento al Seguro y que me lo surta, ¿no? Y bueno, ahorita tenemos, tengo dos amigas, Teodoro, que están hospitalizadas justamente, y que los familiares tienen que estar comprando las medicinas, porque el propio, los propios médicos le dicen, mire, ¿sabe qué? Es urgente aplicarles este medicamento, pero no lo tenemos. Yo le sugiero que los compre para podérselos aplicar. Y efectivamente los familiares de mis dos amigas están comprando el medicamento en la farmacia para que se los apliquen, porque, pues, primero está la salud. Entonces, Teodoro, ante estas cosas que luego dicen que uno inventa, pues no podemos más que reafirmar que siempre el presidente, el director del Seguro Social y algunos diputados que escuché yo ayer, pues tienen otros datos. Yo creo que ellos, ninguno de ellos, lógicamente, se atiende en el Seguro Social o el Issste. Estoy hablando ahorita del Seguro Social, pero me cuentan que en el Issste está más o menos por el estilo. Si no hay medicamento, Teodoro, la gente tiene que estar comprando de su peculio, de su bolsa, aún cuando todo mundo sabemos que aportamos las cuotas al Seguro Social. Pero bueno, cuando el médico dice no hay medicamento, cuando en la farmacia de las propias instituciones dicen no lo hay y ellos mismos te sugieren mejor que los compres, pues por eso siempre, pues hay diferentes datos, Teodoro. Entre los que vivimos día con día esta falta de medicamentos, la atención no la vamos a discutir porque la verdad hay buena atención tanto en el Seguro como en el Issste. La problemática es que la gente tiene que estar gastando adicionalmente de las cuotas que aporta para poder comprar los medicamentos, so pena de que las enfermedades sigan avanzando y lógicamente hagan mella ante la población. Y te estoy hablando de un caso personalísimo mío y de dos amigas, Teodoro. Pero si tú deambulas por los pasillos de la institución, te das cuenta que no nada más son mis dos amigas, son varios de los que están ahí internados, que sus familiares tienen que estar comprando los medicamentos. Y yo me pregunto, cuando alguien no tiene para comprar esos medicamentos, pues, híjole, Teodoro queda totalmente en estado de indefensión porque si no hay para el medicamento y el Seguro no lo tiene, pues el enfermo puede pasar los días, las horas, las semanas ahí sin que le llegue el medicamento. Entonces, esto de los otros datos, pues sí, sí, sí es cierto, Teodoro. El gobierno tiene unos datos, los jefes tienen unos datos, los diputados tienen unos datos, pero la población que vivimos el día a día, pues también tenemos otros datos que son los reales, porque nosotros lo vivimos. Pero ni hablar, Teodoro. Así está la situación. Ya es miércoles, avanza la semana. Un abrazo para todos y nos escuchamos el día de mañana con la súplica a Dios, pues que ya los datos se emparejen y la gente tenga el medicamento que requiere por parte de las instituciones, que es su obligación. Que pasen un buen día.